Música 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 Mire usted, ya es lunes, con olor a quincena y olor a elotes asados del reloj aquí en Río Verde ¿A poco no se le antoja un elotito asado? Así, bien rico Digo, en estos días que ya comienza a refrescar si se antoja, ¿qué cosas no? Música Sin duda, uno de los movimientos religiosos más grandes de la iglesia católica es Cursillos de Cristiandad En la Casa de Cristiandad de Río Verde, por lo menos cada ocho días termina un encuentro de estos ¿Qué cosas no? Música Diría mi abuela, ¿pero cómo llegó hasta ahí? ¿Sabrá Dios cómo llegó esa camioneta arriba de ese carro? De la misma forma, en la que más de doscientas gentes que en cuestión de minutos abarrotaron la calle a Basolo en el refugio ¿Qué cosas no? ¿De dónde salieron? Música Música Más vale llegar tarde que nunca Conduzca con precaución No maneje cansado Mida sus tiempos Recuerde que en su casa lo esperan Aunque sea el Firulais Pero alguien lo espera Que cosas no Música 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 Música